¿Ya se ve? Sí se ve, sí, perfecto. Bueno, a ver, vamos a comentar, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a hacer la introducción ya directa al tema de la materia. ¿Qué les parece a ustedes que es la teoría de la arquitectura? A ver, Joaquina, ¿qué tociste ahí? O cualquiera. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que es la parte más conceptual del área. ¿Qué sería lo conceptual, Joaquina? Tener en cuenta, no sé, como historia, que es también la arquitectura, la teoría. A ver, ¿alguna otra idea por ahí? Álvaro. Yo creo que la teoría es todo lo que se piensa de una construcción, los fundamentos, el porqué se está haciendo de tal manera para que de tal manera cumpla tal cosa y va todo así encadenado. Exactamente. Lo social, digamos, lo funcional, lo funcional ya entra ahí y luego se construye. Sí, ¿cómo pensaste tú? Me gustó lo primero que dijiste, es todo lo que se puede escribir. Si vos estás, como los chefs, se ponen a cocinar algo, le sale algún plato nuevo, entonces él lo que hace es escribir todo el proceso que hizo y así ya se convierte en una receta eso. ¿Y ya se acuerda cómo fue los pasos? Claro, si se escribe quiere decir que antes se... Se pensó. Se pensó, así mismo. Está muy bien tu respuesta, Álvaro, ¿verdad? Podemos decir así en general que la teoría de la arquitectura es todo aquel conocimiento que se tenga acerca de cómo, no solamente construir, acerca de cómo diseñar, ¿verdad? Organizar, construir, así mismo. Bueno, y vamos a dar una pequeña introducción un poco del origen de las palabras también para que se nos quede más. A veces ayuda de todo aquel que se nos quede más. La teoría tiene en el griego teorein, la palabra griega teorein, que era admirar, observar, que hacían los observadores, los griegos que asistían a los espectáculos deportivos, cuál era el espectáculo deportivo de los griegos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Nosotros seguimos repitiendo ahora cada cuatro años. Los Juegos Olímpicos, sí. Los Juegos Olímpicos, sí. A eso se refiere, se refiere, esta palabra teorein describe entonces esta actividad de presencial, de observar un espectáculo deportivo o una representación teatral. De hecho que la palabra teatro comparte el origen etimológico de la palabra teorein. Bueno, esta palabra posteriormente cambia de significado. Ya en la época de Aristóteles, ¿qué siglo sería Aristóteles? A ver quién me recuerda. ¿Alguna idea? Aproximada. Siglo cuarto antes de Cristo, ¿verdad? Bueno, ya para el siglo cuarto, teoría ya tenía la connotación que tiene hoy para nosotros. Y había clasificado a Aristóteles al conocimiento en tres partes. Que es ciencia teórica, que era el saber por el saber. Como dijo el compañero, conocimiento por sí mismo, ¿verdad? La ciencia práctica, que era la praxis, que era la dirigida a la acción. Y la ciencia poética, con un significado un poco diferente a lo mejor que el que le damos nosotros a la poesía, que viene de la palabra griega poiesis, que significaba la producción. Porque una obra de arte es producida, ¿verdad? A eso se refiere con ciencia poética como producción, ¿verdad? Bueno, hoy en día nuestra definición de teoría andaría por esto que tenemos aquí, ¿verdad? Un sistema de saber generalizado, explicación sistemática de determinados aspectos de la realidad. Es lo que dijo el compañero Álvaro con sus palabras, ¿verdad? Un sistema de saber generalizado, normalmente tomado por escrito, ¿verdad? Y la definición de arquitectura, ¿alguien tiene idea? Teoría de la arquitectura es nuestra materia. A ver, ¿qué hará, Leigh Samona, estás allí? ¿Definición de arquitectura? ¿Tenés alguna idea? Diseñar, construir... ¿Cómo? No estoy segura de la definición exacta, pero para mí creo que tiene mucho que ver con diseñar, construir, crear espacios habitables. Está muy bien, ¿eh? Diseño, construcción, creación de espacios habitables. Está muy bien, puede ser perfecta antes de esa una definición de arquitectura. Si nos ponemos a buscar en el diccionario, el diccionario de la RAE nos dice algo muy parecido a lo que dijiste vos. A lo mejor lo tuyo es más en términos arquitectónicos, ¿verdad? Para el diccionario de la RAE, la arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. Habría que agregarle la técnica también, creo yo, no solamente el arte, ¿verdad? Pero bueno, el diccionario de la RAE es un diccionario generalista, no es un diccionario específico. Bueno, y la palabra arquitectura viene del griego. Arquitectón era el principal de los albañiles. O sea que, digamos que el arquitecto es el jefe de los albañiles. Arqui es un prestijo griego que indica al jefe como un arzobispo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver ahora unas definiciones diferentes de arquitectura. Ya definiciones de arquitecto. Arquitectura dice la actividad de delimitar o conformar espacios para uso de las personas. Esto está en un librito que está en nuestra bibliografía de Uriburu, Sorondo y Litwin, que se llama Pasos hacia una metodología de diseño. Miren esto, delimitar o conformar espacios para uso de las personas. Con ello estamos abarcando más que simplemente lo construido. También pueden entrar los espacios exteriores, ¿verdad? Porque dice delimitar o conformar. No dice que necesariamente eso tiene que estar fechado, por ejemplo, ¿verdad? A ver otra definición. Bueno, y ya con las definiciones de la arquitectura, sería entonces la combinación de estos dos conceptos, ¿verdad? De teoría y de arquitectura. Ya dijo el compañero que era todo pensamiento sobre cómo debería ser una obra, ¿verdad? Vamos a ver otras definiciones de teoría de la arquitectura. Esta es de Amparo Pastén, una catedrática boliviana, que tiene un material sobre teoría de la arquitectura. La teoría de la arquitectura, dice, es la reflexión. Qué importante esto, ¿verdad? Reflexión. Podemos poner hasta en mayúsculas. Sobre el acto de hacer arquitectura, con todas sus implicaciones y en todos sus tiempos. Lo que vamos a hacer entonces en esta asignatura teoría de la arquitectura, uno es reflexionar sobre el arte, sobre el acto de hacer arquitectura. Y ese acto de hacer arquitectura empieza con el diseño, o empieza antes que el diseño, con el análisis de aquello que tenemos que hacer y sobre lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Y culmina el proceso con la construcción, ¿verdad? O con ya llevar a cabo de nuestro diseño, ¿verdad? Otra definición de teoría de la arquitectura es la que nos da este Hanno Walter Cruth, que es el autor de un trabajo en dos tomos, que es la historia de la teoría de la arquitectura. Muy interesante. Está esto en la biblioteca de la facultad. La teoría de la arquitectura dice, es todo sistema general o parcial sobre arquitectura. Aquí vamos a ver la otra palabra clave. ¿Cuál fue la palabra clave anterior? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Reflexión. Y aquí tenemos otra palabra clave. Perdón que se te clave. Sistema. O sea que tiene que ser una reflexión sistemática, porque si no nos quedamos en la conversación de café o en el pensamiento, en la opinión, ¿verdad? Tiene que ser sistemática. Todo sistema general o parcial sobre arquitectura formulada por escrito, ¿verdad? Porque si no también es una conversación, ¿verdad? Una charla de café. Y le agrega acá, Cruth, que la teoría de la arquitectura es idéntica a su historia. A la historia no de la arquitectura, de la teoría de la arquitectura. Y es lo que vamos a hacer en esta primera clase. Hacer un repaso por la historia de la teoría de la arquitectura. Y ya va a ser un salto fundamental para que ustedes ya tengan una idea bastante cabal de qué es la teoría de la arquitectura y a qué se dedicó o de qué se estuvo ocupando a lo largo de los discos. ¿Conocen algún teórico de la arquitectura? Seguramente que ya en el CPA vieron alguno, ¿verdad? ¿Recuerdan algún nombre? León Batista Alberti. León Batista Alberti. ¿Y de qué época más o menos era Alberti? De Nascimiento, no recuerdo muy bien. De Nascimiento, sí. Ahí escuché otro. ¿Quién dijo otro nombre por ahí? ¿Otro teórico? El teórico más antiguo que nos llegó. Yo sé que te adhieron... Intrubio. Intrubio. Intrubio, sí. ¿De qué época más o menos? Grecia, Roma. Roma, siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo, ¿verdad? Coincide más o menos con Julio César y César Augusto, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros nos dedicamos o intentamos dedicarnos a la arquitectura sin tener este fundamento teórico? ¿Qué les parece que va a pasar? Pues estaríamos, yo creo, volviendo a... a practicar, practicar, practicar sin tener conocimientos. Es hacer. ¿Te sale algo malo? Bueno, decís. Para lo próximo voy a hacer lo mejor. Bueno, muy bien lo que dice el compañero. Resulta que si no tenemos el basamento teórico, vamos a hacer lo que se llama artesano, ¿verdad? Un artesano es una persona que a lo mejor, por la experiencia, como dijo el compañero, tiene el saber hacer de algo, pero tiene... ese su saber hacer está fundado solamente en su propia experiencia. Por lo tanto, es muy limitado, ¿verdad? Porque una vez que él quiera ampliar su... su repertorio de lo que está va a hacer, tiene que recurrir a otras personas únicamente. Es posible que una persona con su experiencia directamente pueda experimentar todas las... posibilidades de una disciplina, ¿verdad? La práctica sin teoría nos convierte... nos convertiría en artesanos. Tenemos artesanos de la construcción hoy en día en nuestro país. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la experiencia de ustedes al respecto? ¿Tenemos artesanos de la construcción? Sí, profesor, los albañiles, los contratistas. Así mismo, el albañil, el contratista que tiene el conocimiento de cómo hacer algo, pero le falta en general, hay algunos contratistas que sí tienen, por ejemplo, bachillerato técnico en construcción, ¿verdad? Pero en general le falta el conocimiento teórico y es muy limitante, muy, muy limitante, ¿verdad? Por otro lado, si tenemos solo el conocimiento teórico y no el conocimiento práctico, ¿qué seríamos? a veces se le dice peyorativamente a alguien que es un mero teórico, ¿verdad? ¿verdad que sí? Vamos a ver que tanto la práctica como la teoría fueron consideradas como dos aspectos importantes de la arquitectura a lo largo de la historia de la teoría de la arquitectura. No nos podemos quedar solo con la práctica porque seríamos artesanos y por otro lado, la práctica sola para el ejercicio de la... perdón, sí, la teoría sola para el ejercicio de la profesión tampoco es suficiente. ¿verdad? Y hay una paradoja que se da, ¿qué temas le parece a ustedes que toca la teoría de la arquitectura? ¿De qué le parece que vamos a hablar? Álvaro, ¿qué prendiste ahí tu micrófono de repente? Serían como las reglas que uno básicamente debe seguir. ¿Las reglas para qué parte, por ejemplo, del diseño? Supongo que diría que primero va a ir el basamento sí o sí, luego, obviamente, iría los muros para cubrirnos, el techo para protegernos y tal y tal. Supongo que va así. Algo como... Estás hablando de algo como lo constructivo, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y también, sí. ¿Qué más que otros temas le parece que pueden tocar la arquitectura? ¿La clase de construcción le parece que es teoría la arquitectura? Supongo lo cultural y social, de acuerdo a qué ciudad o qué tipo de cultura tiene, si se reúnen muchos, si son mucha gente, se construye de tal forma, tipo la basílica que justamente hoy en clase de historia estaban hablando de eso. La basílica no era meramente religioso, sino que era reunirse. Estuvieron hablando hoy de la basílica para lo romano, ¿verdad? Sí. Antes del cristianismo. Es muy importante lo que dijiste ahí, Álvaro, lo cultural y lo social. La teoría de la arquitectura en general no se ocupó de temas prácticos. ¿Por qué? Porque esos temas prácticos quedan... ¿Qué pasa con las técnicas constructivas con el paso del tiempo? ¿Qué les parece que pasa? Evolucionan. ¿Cómo? Evolucionan. Muy bien, Shorella. Que hable alguien más aparte de Álvaro, ¿verdad? Evolucionan y queda una teoría que nos explica cómo construir en la parte constructiva, en lo constructivo, únicamente va a quedar muy pronto soleta, ¿verdad? Entonces, la teoría de la arquitectura no se ocupa de eso, ¿verdad? Eso le dejamos... Nosotros le vamos a dejar a las materias técnicas, construcciones, instalaciones, etcétera. Por supuesto que es importantísimo saber sobre eso, pero digamos que la teoría de la arquitectura con ese nombre ya nos ocupa de estas partes efímeras que es lo que vemos acá en los temas dicen... Es una paradoja. Los temas relacionados a la práctica de la arquitectura son los más efímeros en las diferentes teorías de la arquitectura. Y sin embargo, los temas que tienen que ver con lo que tocó ahí el compañero Álvaro, ¿verdad? Las cualidades formales, el significado cultural de la arquitectura, lo que tiene que ver con la cultura, con la sociedad, esos son los temas que pueden mantener su interés indefinidamente y esos son los temas que hacen que hasta hoy en día podamos leer un libro como los 10 libros de la arquitectura de Vitruvio que fue escrito hace más de 2000 años y que todavía encontremos aspectos que nos puedan servir para nuestro trabajo como hoy día como arquitecto, ¿verdad? Eso realmente es paradójico y muy interesante, ¿verdad? Solamente dedicarnos a lo práctico llevaría a que nuestras teorías queden obsoletas en muy poco tiempo, entonces hay temas relacionados con lo auténtico, con la cultura, con el significado de la arquitectura y esos son los temas que tienen más permanencia en el tiempo y son los que vamos a tocar nosotros en esta cátedra de teoría de la arquitectura. ¿Estamos? ¿Entiendes? ¿Estamos? ¿Quién habló ahí? ¿Se entiende esto? Y vamos a iniciar con nuestro recorrido por la historia de la teoría de la arquitectura y nuestra bibliografía es esta que están acá, no sé si alguien ya le echó una ojeada, esto está en el material, ¿verdad? Ideas que han configurado edificios de Phil Earne, es un libro muy ameno, fácil de leer, van a leer en un fin de semana entero, por supuesto que es para releerlo, para entender mejor algunos conceptos y para que se nos queden en la cabeza, ¿verdad? Pero es muy ameno, muy fácil de leer, ahí explica quién es Phil Earne, catedrático, dice, de historia del arte y la arquitectura y director de estudios arquitectónicos de la universidad de Pittsburgh, ¿dónde está Pittsburgh? ¿alguna idea? ¿dónde queda Pittsburgh? ¿no? Bueno, queda ya eso de ver para ustedes. Bueno, y esta es la pregunta que le hice anteriormente, ¿qué más fundamentos importantes para cualquier teoría? Ya en parte contestó algo Álvaro ahí cuando habló de la cultura, lo que tiene que ver con la cultura, de la sociedad, pero como introducción a esta historia de la teoría de la arquitectura vamos a ver cuáles fueron los temas de los que se ocupó la teoría de la arquitectura a lo largo del tiempo y que siguen vigentes hoy en día como temas o fundamentos importantes, ¿verdad? El primer tema del que suelen hablar los tratados de teoría de la arquitectura es el papel de la arquitectura y del arquitecto en la sociedad ¿cuál le parece a usted que es el papel de la arquitectura en la sociedad o del arquitecto? Esto es algo que me pueden responder con sentido común, ¿verdad? Con la idea que tienen. ¿Cuál le parece que es el rol o el papel del arquitecto en la sociedad? Puedo decir que el arquitecto se encarga de diseñar digamos el futuro y la arquitectura ya construida sería lo que va a marcar el presente y cómo se va a ir desarrollando todo el futuro de un país quizás. ¿Qué es lo que diseña el arquitecto? Álvaro. Dijeron ya hablamos antes ¿verdad? Los lugares en donde el hombre va a realizar sus actividades ¿verdad? Sí, lo configura es lo que estaba buscando yo creo que configura un sistema para desarrollar la vida. La vida porque no podemos vivir a la intemperie ¿verdad? Por eso. No, ¿verdad? El ser humano no está como capacitado como otros animales de poder vivir a la intemperie. Bueno, esa es nuestra idea del rol de la arquitectura y del arquitecto en la sociedad ¿verdad? Proporcionar a la sociedad el diseño y la construcción de esos espacios en los cuales vamos a llevar a cabo nuestra vida. No es poco ¿verdad que no? Estamos rodeados por arquitectura ¿verdad? No nos podemos separar de la arquitectura o no podemos decir no me voy a relacionar con la arquitectura ¿verdad que no se puede? Es una de las necesidades básicas del hombre. Es una necesidad básica no podemos llevar a cabo nuestra vida sin arquitectura ¿verdad? O sea que no es poco igual el rol del arquitecto en la sociedad pero antes el rol se consideraba aún más importante que esto ¿verdad? Por ejemplo para Vitruvio que es el tratado que es el tratado teórico más antiguo del que tenemos noticia que tenemos completo que nos llegó completo ¿verdad? La arquitectura era generadora de la civilización imagínense le da un rol importantísimo realmente a la arquitectura Vitruvio decía esto que estamos viendo aquí se ve el gráfico este es un gráfico de una de las ediciones de renacentistas de la obra de Vitruvio ¿verdad? y este gráfico lo que nos está mostrando es la deducción lógica que hace Vitruvio ¿verdad? El descubrimiento de cómo manejar el fuego que es esto que vemos acá una fogata es lo que permite según Vitruvio la aparición de la sociedad porque los seres humanos se van a empezar a reunir alrededor del fuego para calentarse para cocinar su alimento también para ahuyentar a los animales le tenían miedo al fuego lógicamente el descubrimiento del fuego o del manejo del fuego dice Vitruvio es lo que nos permite es lo que permitió la aparición de la sociedad y posteriormente la aparición de la construcción o de la arquitectura que es lo que vemos en este segundo gráfico hay unas caballitas acá no sé si se ven la aparición de la arquitectura es lo que configura la aparición de la civilización Vitruvio le da entonces a la arquitectura y al arquitecto como un rol fundador de la civilización a lo largo de la historia este va a ser el rol o el papel más importante que se le va a dar a la arquitectura y al arquitecto en la sociedad hoy en día estamos nosotros así como dijo Álvaro un poco nos consideramos mucho menos importantes que lo que se había considerado en la época de Vitruvio lo que era el rol del arquitecto y de la arquitectura no se va a repetir esto en la historia de la teoría de la arquitectura ¿verdad? ya para el el siguiente teórico cuyo trabajo nos llegó que sería Alberti que como dijo el compañero de Renacimiento ya no no se va a animar Alberti a darle semejante rol de fundación de la civilización a la arquitectura y va a hablar de el rol de la arquitectura como y del arquitecto como de crear bellos edificios los cuales se han admirado por su belleza y que inciten a los hombres a los valores cívicos parece esto anticuado sin embargo es importante recordar esto hoy en día que vivimos en una ciudad caótica y en las cuales no se le da ninguna importancia a la calidad de la arquitectura no les parece a ustedes que es una de las causas de que tengamos tan poca cultura cívica en nuestro país no les parece Álvaro vos viviste en España verdad si en que ciudad viviste en Madrid capital en Madrid capital no te parece que una ciudad como Madrid que es una ciudad capital de rango mundial digamos con muchos edificios monumentales no te parece que te inspira también un estilo de vida más considerado con tus vecinos con tu país con las leyes con las reglas de comportamiento no te parece comparado con un pueblo o una ciudad caótico que te parece eso sí tiene su lado bueno vivir en una ciudad que es todo ordenado tú lo ves todo limpio ordenado grande individualista pero yo valoro mucho lo que es aquí porque tú conoces a tus vecinos hablas con ellos te saludas en la calle aquí nos conocemos allá uno es nadie sí estás hablando de decir del aspecto negativo digamos de las grandes urbes que es el anonimato ¿dónde vivías en Madrid Álvaro? ¿en qué barrio? ¿dónde? en uno de los centros más cotizados digamos ¿cuál es? en Chamberí por ejemplo vivías en Chamberí al norte de Madrid sí cerca de la facultad ¿cómo? es una de facultad también Chamberí ¿qué facultad están en Chamberí? esta es la de la arquitectura la Politécnica de Madrid vivía cerca de Moncloa digamos claro el distrito de Chamberí sí está bien bueno para Alberti la arquitectura tiene ese poder de fomentar el espíritu cívico de las personas de una vida en civilización estamos en el renacimiento saliendo de la edad media todavía era muy importante insistir en este tema de la vida en civilización ¿verdad? posteriormente Alberti todo lo que va a venir después va a ir dentro de lo mismo digamos considerando sobre toda la arquitectura como un tema de belleza de utilización de los órdenes al arquitecto como la persona que va a diseñar edificios bellos ciudades bellas ¿verdad? esto va a durar unos cuantos siglos se va a dejar de lado ese rol de fundador de la civilización y el arquitecto va a ser como un diseñador de ambientes bellos para vivir y para desarrollar las actividades del ser humano ¿cuándo va a cambiar esto? perdón ¿a quién le suena este dibujo? ¿de quién le parece que es? Le Corbusier pues sí Le Corbusier que dicen los compañeros ya van a con los años de estudio eso va a ser inconfundible para ustedes el trazo Le Corbusier era un dibujo que parece medio infantil en los trazos pero que sin embargo está lleno de conceptos ¿verdad? esa idea de que el arquitecto solamente está para diseñar objetos bellos y además inspirados en la antigüedad clásica griega y romana va a cambiar a partir del movimiento moderno y el movimiento moderno va a retomar esa función mesiánica podríamos decir de la arquitectura ¿verdad? ese rol fundamental y va a decir que la arquitectura en el movimiento moderno se va a decir que la arquitectura al proveer a todos los habitantes de condiciones saludables e ideales de habitación como serían iluminación ventilación natural áreas verdes etcétera la arquitectura al proveer de todo lo que el ser humano necesita para llevar una vida saludable va a contribuir al mejoramiento de la sociedad vamos a llegar entonces a otro punto en el cual el rol de la arquitectura y el arquitecto están en uno de los puntos más elevados ¿verdad? la arquitectura la buena arquitectura puede cambiar y mejorar a la sociedad esto va a ser un pensamiento común al pensamiento moderno lo va a tener Le Corbusier lo va a tener Walter Ropius los teóricos de la época lo va a tener también de alguna manera Frank Lloyd Wright se consideraba al arquitecto prácticamente como un ordenador de la vida y como alguien que entiende cuáles son las necesidades del ser humano para vivir saludablemente en una época industrial habrían cambiado mucho los tiempos desde Alberti hasta el siglo XX que es el siglo del movimiento moderno y van a hablar entonces de esto cuando yo ingresé a la facultad el decano de ese momento que había sido formado en la tradición moderna digamos todavía no decía a nosotros que la arquitectura puede cambiar a la sociedad hoy en día tercera década estamos en el siglo XXI ¿verdad? sí tercera ya los arquitectos no hablan de que la arquitectura es capaz de cambiar a la exclusividad en general se habla más de lo que comentamos al comienzo de este tema ¿verdad? la arquitectura el arquitecto lo que tienen que hacer es diseñar construir espacios en los cuales podamos realizar nuestras actividades cotidianas está como digamos cotidianizada la labor del arquitecto pero es importante que ustedes sepan que en otros tiempos no se pensó de la misma manera como ahora ¿verdad? y los tres temas estos que tocamos de Vitruvio de Alberti y de Le Confuciero entonces son como puntos importantes de la historia no vamos a repasar todos los temas de la historia ¿verdad? no hablamos de esto ¿qué le parece que es esta? ¿ya vieron esta pintura en algún lado? a lo mejor en clase de historia ¿no? con el CPA una pintura de la ciudad ideal de Nacentita creo que es de Giorgione esto era la arquitectura de Nacentita con su edificio inspirado en la antigüedad clásica y con mucha influencia vamos a ver después o con mucho el manejo de la geometría ¿está claro hasta aquí? ¿cuál es el primer tema entonces que suele tocar la teoría de la arquitectura? a ver ¿quién me dice? estuvimos hablando acabamos de hablar la arquitectura la arquitectura en la sociedad el rol de la arquitectura en la sociedad Sofía de la arquitectura y del arquitecto siguiente tema la formación del arquitecto es un tema fundamental ¿qué es lo que tiene que saber o conocer un arquitecto? y esto según la concepción que se tenía en cada época sobre la arquitectura ha ido variando ¿verdad? para Vitruvio esto era muy importante le dedica la primera parte de su tratado y les voy a leer un poco lo que dice Vitruvio al respecto de la formación del arquitecto a ver un ratito acá tengo mi librito de Vitruvio que se lee fácilmente también el libro de Vitruvio no es para nada tedioso ni aburrido ni árido ¿verdad? bueno dice Vitruvio estoy leyendo así pues dice es conveniente que sea ingenioso e inclinado al trabajo inclinado al trabajo no te olvides de eso pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento pero carece de conocimientos teóricos o viceversa conviene que sea instruido hábil en el dibujo competente en geometría lector atento de los filósofos entendido en el arte de la música documentado en medicina ilustrado en pura imprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos quiero aclarar que a astrología se llamaba en esa época lo que hoy es la astronomía la que era la parte científica digamos el estudio de los astros no la pseudociencia esa que es hoy la astrología y después justifica el por qué tiene que saber el arquitecto sobre todas estas cosas y aquí las causas de estas exigencias es conveniente que el arquitecto sea una persona culta y conozca la literatura para fortalecer su memoria con sus explicaciones conviene que domine el arte del dibujo con el fin de que por medio de reproducciones gráficas le sea posible formarse una imagen de la obra que quiere realizar miren no habla de que el dibujo le sirva para transmitir a otros sino para formarse una idea de la obra que quiere realizar esto es muy importante aún hoy en día trabajando con los medios digitales para dibujar en dos dimensiones o tres dimensiones nos sirven no solamente para transmitir cómo se tiene que construir o cómo va a estar organizada la obra sino también para que nosotros mismos nos formemos una idea de eso que estamos proyectando y en base a eso hagamos los cambios se van a dar cuenta de eso ustedes cuando empiecen a proyectar el dibujo es como un como un ping pong entre el proyectista y el dibujo ahora uno dibuja algo y el dibujo te transmite una cosa y se nos ocurre otra vez otra idea a partir de ese dibujo bueno continúo con mi trubio también la geometría dice ofrece múltiples ayudas a la arquitectura pues facilita la práctica mediante el uso de la regla y del compás con los que fácilmente se plasman los diseños de los edificios en los solares mediante los trazados de sus líneas sus niveles sus escuadras imposible hacer arquitectura sin conocimiento de geometría aunque hagamos una arquitectura totalmente de ángulos correctos igual necesitamos conocer de geometría para diseñar y después para transmitir eso que diseñamos a las personas que van a llevar a cabo habla también Vitruvio dice gracias a la óptica se sitúan correctamente los puntos de iluminación según la disposición concreta del cielo por medio de la aritmética se calculan los costes de los edificios importantísimo esto se hace ver el porqué de sus medidas y mediante el apoyo y el método de la geometría se cifran los difíciles problemas de la simetría bueno a continuación conviene que conozca a fondo la historia ya que con frecuencia se emplean abundantes adornos y debe contestar a quien pregunte las razones de sus obras apoyándose en argumentos históricos esta parte de la historia todavía corresponde a la visión de que la arquitectura debía inspirarse en los edificios históricos hoy en día nuestro conocimiento de la historia es importantísimo pero ya por otros motivos no para copiar eso ya habrán dado en historia no para copiar sino para tener una visión de todo lo que se hizo de la arquitectura y aprender de esa visión no cometer errores que ya se cometieron ¿verdad? ir más adelante ¿verdad? continúo leyendo la Vitruvio por otra parte dice la filosofía perfecciona al arquitecto otorgándole un alma generosa con el fin de no ser arrogante sino más bien condescendiente justo firme y generoso que es lo principal en efecto resulta imposible levantar una obra sin honradez y sin honestidad tan importante esto sobre todo para nuestro país en el cual hablar de honradez y honestidad prácticamente es risible ¿verdad? tanta falta nos hace eso para que podamos progresar realmente como más país ¿verdad? podamos progresar económicamente y moralmente e intelectualmente sigo es preciso que no sea varo que no esté siempre pensando en recibir regalos sino que proteja con seriedad tu propia dignidad sembrando buena fama precisamente esto es lo que concede la filosofía conocimiento de música justifica por un tema el conocimiento de los ritmos vamos a ver en algún momento a qué se refiere conocimiento de medicina justifica dice es necesario que el arquitecto sepa sobre los diversos climas tanto de la atmósfera como de las localidades o zonas concretas ya que pueden ser saludables o nocivas precisamente por la calidad de sus aguas sin tener en cuenta estos aspectos no es posible construir una vivienda saludable o sea que hay que saber también no de medicina en profundidad sino que saber cuáles son las condiciones para que un hombre pueda vivir en forma saludable hace unos años hubo un problema con un con uno de estos asentamientos del ministerio de urbanismo del BUC que estaba ubicado en una zona muy húmeda y se pasaban enfermos todas las criaturas que vivían por ejemplo en esa en esa unidad parece algo que de lo cual no hace ni falta hablar verdad que tienen que ser saludables las condiciones que se va a instalar una vivienda pero ya ven como es importante recordar puedo añadir un dato aquí en Madrid por ejemplo de tanta gente que hay de tantos alumnos que hay en el centro los edificios incluso hacen habitaciones debajo en el subsuelo se utiliza lo que es el subsuelo para crear habitaciones y viviendas y la gente todo el mundo está ahí tipo con alergias resfriados y eso viven así pero por la necesidad ¿sabes? así mismo de hecho nos está recordando Álvaro un aspecto fundamental de la arquitectura moderna que le quería dar luz iluminación aire puro a todos los habitantes justamente era porque a finales del siglo XIX en Europa la ciudad industrializada se vivía en esas condiciones de las que habla Álvaro sin luz natural sin iluminación lógicamente si no hay luz no entra el sol hay humedad no se evapora la humedad del material etcétera y todo eso hace que la gente lleve una vida insalubre la tuberculosis era muy común en la Inglaterra del siglo XIX recién industrializada y con sus habitantes viviendo la mayoría de ellos en condiciones así infrahumanas podríamos decir en condiciones no saludables ¿verdad? muy bien gracias Álvaro por tu contribución también dice el arquitecto ha de tener un conocimiento suficientemente completo de las leyes para levantar paredes exteriores que separan unos edificios de otros en lo referente a las goteras y a las cloacas o desagües como también debe conocer la legislación necesaria para situar la iluminación bueno ¿le parece a usted que un arquitecto tiene que saber de leyes y ordenanzas hoy en día ¿qué le parece? hay que saber de las normas municipales también para proyectar creo yo un edificio las ordenanzas municipales y también ciertas leyes que tienen que ver con la construcción hay leyes también como la pared de medianería por ejemplo la que habla ahí bueno ustedes van a tener una materia ya en los últimos semestres con la profesora Amanda que se llama ejercicio profesional en la cual van a seguir estudiando o sea van a estudiar esta parte de los aspectos legales relacionados con la arquitectura ¿qué decís Leslie Daniela te levantaste la mano sí quisiera contribuir un poco yo soy de México y nosotros la arquitectura como que todo el tiempo se basa en las leyes de construcción incluso hacen manuales y los actualizan pero por la razón de que muy constantemente nos atacan los sismos o como zona sísmica tenemos que considerar todos esos aspectos que pueden amenazar a nuestras edificaciones y que pues con ello también ponen en riesgo la vida de las personas entonces creo que sí es muy importante conocer de leyes en general no únicamente por el tipo de suelo sino por cualquier otra situación que pueda sí que pueda suscitarse gracias Leslie cierto es lo que estaba hablando muy actual también tu tema porque no sé cuánto cuántos profesionales Pablo están presos en su guía José me parece interesante en este mismo punto en el cual estás haciendo esta presentación de la exigencia que había en aquella época resalta fundamentalmente la poca posibilidad de estudio generalizado en las diferentes en los diferentes órdenes como está hoy es decir era eran pocos profesionales claro entonces el arquitecto debería tener una formación mucho más completa que es lo que nuestro amigo distribuido interpretó e intentó dejar constancia de cómo debía de formarse una persona para ser precisamente arquitecto eso con el tiempo se fue desarrollando y se fue desprendiendo un montón de circunstancias al cual el arquitecto ya no tuvo necesidad de profundizar en todos los puntos que habla nuestro amigo pero si sigue sigue hoy en la necesidad de hacer una información absolutamente privada es decir el profesional que va a ser arquitecto debe de conocer todas estas cosas pero no al extremo debe de conocer de la astronomía debe de conocer de la naturaleza debe de conocer de las diferentes áreas de influencia de la de los temas posibles que se van a ir desarrollando en el proceso de vida del ser humano y de la transformación de los hechos arquitectónicos posteriores eso creo que es importante entender por qué pasó lo que reiteró porque nuestro amigo este Petrubio todas las cosas que hizo la hizo primero en práctica o sea que desarrolló su posible teoría haciendo maquetas encontrando respuestas viendo resultados y a partir de ahí generó la idea concreta y a partir de esa idea concreta después fue dejando por escrito las cosas que él iba encontrando que fue lo que se encontró muy posteriormente toda la materialidad teórica práctica que había desarrollado este señor en el tiempo que le tocó vivir en el espacio tierra así que evidentemente que hoy ya se trabaja mucho más independiente es decir el arquitecto por un lado el ingeniero por el otro el sanitarista por el otro el historiador por el otro ya va va perdiendo esa cultura integral que exigía nuestro amigo este Vitruvio pero eso no quita de que nosotros como arquitectos debamos tener una formación desde el punto de vista cultural lo más amplia posible si de hecho que él incluso aclara que nos hace falta que sea un experto en cada una de estas materias pero si dice que el arquitecto tiene que conocer lo suficiente como para poder manejar los temas y cuando sea necesario dirigirle de repente al al que va a hacer el trabajo que es más técnico habla también de lo teórico y de lo práctico cierto me salte de esa parte pero empieza con eso diciendo que el arquitecto tiene que tener tanto conocimiento teórico que le llama la práctica perdón le llama el razonamiento y el conocimiento práctico esta formación de Vitruvio es muy generalista pero sin embargo su concepción sigue utilizándose hoy en día nosotros estudiamos dibujos estudiamos leyes en nuestro currículum está la parte de leyes está el tema de lo saludable de lo saludable también en cierta medida estudiamos el tema de astronomía para qué le parece el movimiento de los astros todavía no vieron creo que en instalaciones uno ustedes ya tienen instalaciones uno Lesslie perdón que pregunto instalaciones uno ya tienen ustedes el grupo en general no sabría responderle porque yo estoy de intercambio todavía no bueno ¿por qué le parece que es necesario que el arquitecto conozca algo sobre el movimiento de los astros? ¿de qué manera afecta a la arquitectura eso? ¿de qué astros sobre todo hay que conocer bien tu movimiento? por el sol ¿cómo? el sol dijo Raquel ¿por qué? porque por la posición del sol hay habitaciones por ejemplo que tienen que ir hacia ese lado tipo del sur del norte y todo eso claro hay un comportamiento en el movimiento del sol que hace que no es que yo orientara a cualquier lado las habitaciones y van a las condiciones van a ser las mismas ¿verdad? van a variar de acuerdo hacia dónde estoy orientado la formación del arquitecto de Vitruvio sigue siendo valorada universalmente como muy completa y conceptualmente aún vigente ¿verdad? a lo mejor hay cosas que ya no hace el arquitecto como dijo el arquitecto Ruggero por ejemplo vamos a hablar Vitruvio de las obras militares fortificaciones ya no hace el arquitecto eso ¿verdad? pero esa concepción de que la formación del arquitecto debe ser generalista sigue vigente hoy en día ¿verdad? bueno esta caricatura que está acá es una caricatura del siglo XVIII nada más para tener una idea de que a partir del renacimiento la formación del arquitecto se consideraba que debía de ser sobre todo sobre la arquitectura clásica sobre la utilización de los órdenes esto va a empezar con ustedes están viendo otra caricatura me parece ¿verdad? a ver ahora ahora sí esto va a empezar con Alberti y va a continuar prácticamente hasta mediados finales del siglo XIX la formación del arquitecto se va a constreñir un poco con respecto a la de Vitruvio se va a ocupar sobre todo del estudio de los órdenes de la arquitectura clásica de las proporciones de la geometría y va a dejar un poco de lado el tema práctico que es lo que va a hacer que va a llegar un momento en que va a estar totalmente separada la actividad de los ingenieros de la de los arquitectos que es lo que sucede a finales del siglo XIX ¿verdad? y va a llegar un momento que lastimosamente las innovaciones van a venir del lado del ingeniero y no del arquitecto como va a ser la arquitectura en hierro por ejemplo que ya habrán algo visto en el CPA ¿verdad? ¿por qué había tanta obsesión con la formación teórica del nacimiento? porque Alberti y sus los que vinieron después que él lo que trataban es de dar al arquitecto una posición dentro de la sociedad diferente a la que había tenido durante la edad media durante la edad media el arquitecto había sido un artesano formaba parte de los gremios de los constructores pero no era considerado como un intelectual a la altura de los poetas o de los filósofos o de los músicos ¿verdad? sin embargo en el renacimiento va a venir esa esa intención de que el arquitecto sea también considerado como parte de la intelectualidad ¿verdad? y por eso se va a dejar un poco de lado la insistencia en la parte práctica y se va a ocupar sobre todo se va a considerar sobre todo que la formación del arquitecto tiene que ser más que nada más teórica y sobre todo dedicada a los órdenes ¿verdad? estos eran unos gráficos de la obra de Vitruvio conocimiento de geometría conocimiento de astronomía esto ¿alguien reconoce esta fachada? ¿nadie? bueno no todavía no habrán estudiado esto de Santa María novela de Alberti justamente en la cual Alberti demuestra como la geometría es la que domina el diseño de esta fachada el Santa María novela lo que hizo Alberti fue darle una fachada a una iglesia gótica que estaba sin terminar ¿verdad? Santa María novela y bueno mostrando un poco esto como a partir del renacimiento el conocimiento tenía que ser sobre todo sobre los órdenes y sobre la geometría se dejó un poco de lado esa visión tan generalista y tan interesante que daba Vitruvio y esto es lo que hace que a partir del siglo XVIII que empieza la utilización del hierro industrialmente porque se habían ideado unos sistemas de producción industriales de hierro esto va a quedar fuera del ámbito de los arquitectos y nos va a costar de poder recuperar un poco esos conocimientos técnicos esto va a estar totalmente en manos de los ingenieros ¿verdad? este es uno de los primeros puentes de hierro famoso hermoso aunque haya sido proyectado por un ingeniero ¿verdad? hoy en día la idea de cómo debe ser la formación de un arquitecto está bastante relacionada con la de Vitruvio en el sentido de que el arquitecto debe conocer lo teórico y lo práctico y además una variedad de temas que están relacionados con la arquitectura y con el ejercicio de la profesión y eso ustedes seguramente si revisan la malla curricular la arquitectura se van a dar cuenta de que está ahí plasmado en nuestra malla curricular me estuve fijando por ejemplo mis alumnos de proyecto el quinto semestre tienen sociología por ejemplo hay algo de economía también en la carrera de arquitectura hay esa práctica relacionada con el derecho también en la materia obligatoria por supuesto están todos los temas técnicos relacionados a la construcción las instalaciones las estructuras física matemáticas para poder manejarse dentro del tema de estructuras y de instalaciones dibujo tienen ustedes dibujo ¿verdad? es historia por supuesto historia de arquitectura en la cual por supuesto que se toca también la historia universal ¿verdad? sigue siendo entonces la concepción de que la formación del arquitecto tiene que ser generalista imagínense 2000 años antes la visión que tuvo Vitruvio la visión tan clara de cómo tenía que ser la formación de un arquitecto hoy en día hay universidades o facultades de arquitectura que nos hacen esta nos hacen esta utilización de un sistema así tan amplio su programa no es tan amplio se reduce a lo mejor a lo técnico y a algo ahí a lo más bien a lo comercial ustedes seguro que ya saben a que facultades de arquitectura me estoy refiriendo ¿verdad? pero eso es como un casi arquitecto ¿verdad? el que sale de esa universidad a ver que dijeron Melanie ¿qué decir? Melanie Hola profe ¿qué tal? yo quería hacer un comentario nada más tenía un profesor que decía utilizaba un término informal para decir que los arquitectos somos todólogos que tenemos que son de todo sí así mismo ven como sigue vigente en cierta manera ese pensamiento de Vitruvio ¿verdad? Melanie vos tampoco tenés acento paraguayo ¿de dónde sos? de Argentina ¿de qué parte de Melanie? Buenos Aires Buenos Aires bueno sigamos con otro de los temas que suele tocar la teoría de la arquitectura el ámbito de las actividades del arquitecto ¿qué es lo que hace el arquitecto? ¿qué es lo que está bajo la autoridad o el conocimiento del arquitecto? y ahí vamos a dar un repaso un poco si nos ponemos a leer Vitruvio vamos a ver que para Vitruvio el arquitecto diseña maquinaria como por ejemplo esta rueda para elevar agua esto está basado en los dibujos de Vitruvio ¿verdad? diseña su propia maquinaria para la construcción se ven ahí una grúa todo esto era labor del arquitecto en esa época así como dijo el arquitecto Ruggero sin embargo esto se fue como se fueron como separando las diversas las diversas áreas ¿verdad? hoy en día ya esto queda en manos del ingeniero los ingenieros industriales ¿verdad? tanto las maquinarias como las maquinarias para la obra también hacía según en Vitruvio y aún en la época del renacimiento el arquitecto diseñaba las fortificaciones militares eso hoy en día está en manos de los ingenieros militares o sea que de alguna manera se fue fue variando a lo largo de la historia el ámbito de las actividades del arquitecto va a llegar sin embargo un momento con la arquitectura moderna siempre vamos a tomar la referencia de la arquitectura moderna porque prácticamente estamos viviendo todavía en la influencia de la teoría de la arquitectura moderna va a llegar la arquitectura moderna y va a ampliar nuevamente el ámbito de actividad del arquitecto esto es un dibujo de Frank Lloyd Wright de su proyecto de ciudad Road Acre City el arquitecto moderno de movimiento moderno va a considerar que el arquitecto puede diseñar el territorio planificar el territorio además de diseñar edificios o sea va a llevar hacia arriba hacia lo más general las actividades del arquitecto esta foto de esta maqueta alguien reconoce que es alguna vez vieron ya esto que ciudad le parece que es que ciudad tiene una isla en forma de barco en un río que la cruza esto también puede ser Le Corbusier ¿no? esto es un proyecto de Le Corbusier ¿qué ciudad es? esta isla en forma de barco es muy reconocible ¿alguien tiene una idea? hace poco hubo un incendio grande acá no tan poco no sé cuántos años hace cuatro años bueno esto es París esta es la isla de la Cité acá al costadito acá está Notre Dame y esta es la plaza frente a Notre Dame bueno este es el proyecto de Le Corbusier para París se llamaba el Plan Boisant ¿verdad? miren lo que proponía Le Corbusier para París tirar todo el centro histórico y construir estas gigantescas torres cruciformes ¿verdad? de habitación rodeadas de verde que es lo que vemos ahí ¿verdad? para el movimiento moderno entonces el arquitecto puede dedicarse a la planificación territorial a la planificación urbana como vemos por suerte no se hizo de esto ¿verdad? se puede disfrutar todavía de París y también puede dedicarse hasta la parte mínima del diseño esta obra reconocen de Wright Wright sí ¿quién dijo Wright? bueno no importa quién dijo ¿verdad? esto es la casa Robbie de Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright diseña hasta estos artefactos de iluminación este entramado del cielo raso esta vidriera de las ventanas para el arquitecto del movimiento moderno el arquitecto puede diseñar desde lo más amplio como es el territorio la planificación territorial a lo mínimo como son estos detalles del diseño de una vivienda o sea que el movimiento moderno vuelve a ampliar otra vez el ámbito de actividad del arquitecto ¿qué decís Álvaro? que levantaste la mano antes de que pases a esta imagen la parte donde está el tema las dos imágenes anteriores ¿tú podrías indicarnos por qué arquitectura ahora la carrera de arquitectura pasó a ser arquitectura y urbanismo ¿puede ser por un tema de esto también? justamente nuestro programa nuestra malla curricular siempre tuvo urbanismo ustedes van a tener como materia teórica urbanismo creo que tres semestres uno dos y tres y en el lado práctico van a tener diseño urbano en el taller en los semestres nueve y diez realmente siempre por lo menos la facultad de arquitectura acá la nuestra de la UNA incluyó urbanismo pero no estaba en el nombre de la facultad ni en el título y ahora lo que se hizo es normalizar esa situación ¿verdad? nuestra carrera es arquitectura y urbanismo estudiamos nosotros urbanismo y se hace proyectos urbanos y eso es Álvaro ese es el motivo por el cual cambió se regularizó una situación porque siempre incluyó urbanismo pero no estaba en esos títulos que si está por ejemplo en títulos de otra de arquitecto de otra universidad de otro país se dice arquitecto y urbanista dicen otros títulos ¿verdad? se vuelve incluso muy prestigioso por un arquitecto de movimiento moderno el diseño inmobiliario incluso ¿alguien reconoce esta silla? que está por cumplir 100 años seguro que ya la vieron en algún lugar ¿verdad? ¿no? bueno a partir del movimiento moderno se vuelve prestigioso diseñar mobiliario diríamos ¿verdad? esta es la silla que se llama Vasily en honor a Vasily Kandinsky diseñada por Marcel Brewer arquitecto húngaro que trabajó en Alemania en Estados Unidos uno de los maestros del movimiento moderno no de los grandes maestros pero los que vienen después esta silla es como un paradigma del movimiento moderno ¿verdad? del movimiento moderno en su parte de diseño inmobiliario y eso si yo sigue incluso hoy en día si ustedes entran a la página web por ejemplo del arquitecto Javier Corbalán van a ver que también diseña mueble y publica ahí en su página o también si conocen la labor profesional ahí del estudio Ruggiero Salsa donde yo estuve muchos años muchísimo tiempo dibujé también diseño de mueble ¿verdad? digamos que se considera como parte del ámbito de la actividad del arquitecto también ese ir a lo más pequeño ¿verdad? esto es un diseño de un juego comedor de Richard Mayer ¿le estudiaron ya Mayer? ¿verdad que sí? los five architects ¿ya estudiaron eso en el CTA ahora? digamos entonces que hoy en día seguimos viviendo bajo esta influencia de las consideraciones del movimiento moderno y si el arquitecto está en el tema urbano en el tema territorial por supuesto que el tema territorial ya tiene que ver también con muchos otros profesionales economistas medioambientalistas ingenieros de transporte etcétera etcétera pero digamos que el ámbito de actividades del arquitecto se considera que todavía tiene esa visión generalista por supuesto que para la estructura recurrimos al ingeniero pero nos quita eso que no podamos nosotros tener unos conceptos estructurales y transmitirle esas ideas estructurales al ingeniero creo que es así lo que se hace en la práctica profesional ¿verdad? no es que se le lleva un proyecto y el ingeniero le pone la estructura sino que ya se se hace diseña pensando en la estructura ¿verdad? vamos a tener una clase dedicada justamente a eso nosotros al tema de la estructura y la idea arquitectónica bueno otro tema que suele aparecer en las teorías de la arquitectura es el código de conducta profesional y Trubio habla al respecto habla de la ética interesante también lo que dice si se ponen a leer realmente se van a dar cuenta de que sirve para hoy en día a ver si encuentro el texto hay unas recomendaciones que hace a la hora por ejemplo de aceptar encargos profesionales como desopesar un poco la situación del del cliente si realmente va a ser capaz de afrontar la obra económicamente también habla de la ética que ya vimos en sobre que tiene que ser ético tiene que ser honesto etcétera etcétera hoy en día esto está prácticamente todo reglado por leyes ordenanzas verdad esto que vemos aquí es una caricatura del arquitecto justamente en España verdad un arquitecto caminando dice al infierno la arquitectura y le caen ahí como ladrillo la burbuja inmobiliaria que fue un problema que tuvo España hace unos 15 años y el código profesional que es muy el código de responsabilidad legal del arquitecto o del constructor que realmente es muy severo en España creo que tiene una responsabilidad por 10 años esto está entonces hoy en día menos en manos de los teóricos de la arquitectura y más en manos de las asociaciones profesionales o de las leyes el quinto tema que suelen tocar las teorías de la arquitectura es la base digamos de la teoría de la arquitectura los criterios para juzgar la excelencia arquitectónica como debería ser la buena arquitectura que es lo que hace que podamos considerar un edificio buena arquitectura este es el núcleo digamos de la teoría de la arquitectura y es el tema que más que menos obsoleto se vuelve que más permanencia tiene a lo largo del tiempo Vitruvio incluía unos criterios para juzgar a la arquitectura y al hacer esto ahí Vitruvio hace que la arquitectura deje de ser una simple resolución de necesidades prácticas para convertir a la arquitectura realmente en un objeto de contemplación de admiración y convierte la arquitectura en lo que es hoy en día para nosotros la arquitectura considerada incluso una de las bellas artes ¿verdad? por supuesto si nos ponemos a leer los criterios de los que habla Vitruvio algunos pueden seguir vigentes y otros a lo mejor no tanto ¿verdad? y los nombres son un poco diferentes a lo que nosotros llamaríamos con esos nombres ¿verdad? habla de ordenación disposición euritmia simetría decoro distribución simetría no es lo mismo que para nosotros es hoy simetría simetría para Vitruvio era la correcta relación de las partes con el todo y del todo con las partes por ejemplo pero decoro por ejemplo de lo que habla Vitruvio que es algo un poco olvidado hoy en día ¿qué grado de decoración o de no de decoración de diseño debería tener un edificio según el tema ¿verdad? no es lo mismo proyectar un depósito de materiales de construcción que proyectar un edificio público destinado a albergar una de nuestras instituciones base de la república ¿verdad? entonces dice Vitruvio puede tener el mismo tratamiento un depósito utilitario que un edificio destinado a las instituciones públicas o a los templos religiosos que eran tan importantes en esa época eso por ejemplo es algo que no pasó o que no caducó ¿verdad? hoy en día si vamos a juzlar la calidad de un edificio lo primero que queremos saber es qué tema es ¿verdad? y decimos a veces no parece no parece un edificio no parece una iglesia no parece una vivienda no parece un edificio institucional ¿verdad? parece una fábrica parece un edificio de oficina ¿verdad? eso por ejemplo es el decoro algo de lo que habló Vitruvio y de lo que podría ser considerado vigente hoy en día distribución que le llama Vitruvio no es la distribución en planta es la distribución de los recursos con lo que se consta para construir el edificio entonces ahí es lo que está hablando desde una utilización racional de los recursos esta distribución distributio en latín es importantísimo hoy en día desde el punto de vista de la sostenibilidad que es uno de los conceptos clave de la arquitectura o de la economía mundial digamos en este momento entonces no tengamos miedo o no tengamos prejuicios con respecto a las obras de los teóricos de la actividad porque si pueden tener elementos que pueden seguir vigentes ¿verdad? a partir del renacimiento no vamos a ver ahora vamos a ver más adelante criterio para jugar la arquitectura era la adecuación a los órdenes sin embargo eso empieza a cambiar en el siglo XIX y un arquitecto muy influyente en ese sentido va a ser John Ruskin es un crítico no es un arquitecto perdón viviendo en Inglaterra que va a hablar de siete lámparas de la arquitectura que son las que según él deberían guiar al arquitecto en su labor de diseño ¿verdad? y el movimiento moderno va a tomar alguna de las lámparas de la arquitectura y van a seguir vigentes hasta hoy en día por ejemplo la honradez John Ruskin va a hablar de la honradez no solamente del arquitecto en su ejercicio profesional sino la honradez del edificio que un edificio no nos engañe que nos simule estar construido de una forma de la que no está construido que nos simule ser de un material del que no está construido ese concepto va a tomar el movimiento moderno y va a seguir presente hoy en día y van a darse cuenta de que tus profesores del proyecto según el taller en el que estén pero en general van a seguir hablándoles del tema de la honradez del edificio por ejemplo ¿verdad? otro criterio ¿a ustedes hoy en día cuáles les parece que son los criterios para juzgar la calidad de un edificio? ¿cuándo podemos decir un edificio que es buena arquitectura ¿qué les parece? a mi punto de vista yo por ejemplo veo el tema de sostenibilidad por lo menos si usa mucho aire acondicionado o poco es lo primero que veo sí es un tema candente hoy en día ¿lesli qué decís? yo considero que como mencionó mi compañero sostenibilidad habitabilidad estética a belleza y el poder ocupar los recursos necesarios sin desgastar o sin tener que importar otro lugar sí muy bien estética importante tiene que ser bello ¿verdad? tiene que embellecer ese acto de vivir ese acto cotidiano de vivir y utilizar los edificios ¿verdad? hablaron de sostenibilidad belleza ¿qué más hablaste lesli? habitabilidad habitabilidad que reúna las condiciones de esto vamos a tener una clase dedicada a habitabilidad que sea habitable y nos estamos olvidando de unas cosas un poco básicas ¿que sea seguro? ¿ojo? que sea seguro que sea seguro claro pues si se cae se baja ¿verdad? no es buena arquitectura no se olviden de eso también tiene que estar sólidamente construido no tiene que tener filtraciones ¿verdad? no tiene que tener humedades eso de parte de la habitabilidad bueno hay toda una serie de criterios de cómo debería ser un edificio para que sea considerado buena arquitectura hay algo que es lo que no hablaron pero su relación con la ciudad es importantísima ¿verdad? de qué manera se relaciona con la ciudad si contribuye a mejorar el paisaje urbano si contribuye a mejorar el espacio urbano por ejemplo también es parte del criterio para juzgar la calidad de una obra de arquitectura bueno hoy en día entonces podemos decir que este es el tema fundamental de la teoría de la arquitectura y que incluye a una variedad de temas de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de esta cátedra y de las siguientes teorías otro tema del que suelen hablar las teorías de la arquitectura es la justificación del diseño ¿por qué diseñamos de esta manera y no de otra? ¿verdad? bueno no sé si tienen en mente lo que decía Vitruvio para Vitruvio la forma de diseñar con los órdenes por ejemplo era una evolución de la forma de construir en madera que es las columnas vendrían a ser los troncos ¿verdad? las vigas estas vigas de tronco que se colocan horizontalmente para después encima hacer la cobertura como una evolución de lo que se hacía en madera pasarlo a piedra de eso hablaba Vitruvio la justificación del diseño era una justificación digamos basada en lo tectónico en lo constructivo ¿verdad? hay otras arquitecturas que evolucionan por ejemplo de este sistema de las tiendas de campaña que vemos ahí arriba ¿verdad? podemos hablar de que estos estadios grandes estadios cubiertos con estructuras a tracción son por ejemplo una evolución de esto ¿verdad? es una justificación del diseño el renacimiento va a usar otra justificación ¿verdad? va a usar esto de vuelta a ver Santa María Novela de Alberti va a usar la geometría ¿y por qué justifica el renacimiento con la geometría? porque hay un pensamiento filosófico en el renacimiento que consideraba que la belleza tenía que ver con la armonía con el orden con la geometría y que esa armonía y orden se relacionaban con el cosmos el renacimiento el hombre renacentista considera que en el orden que en el cosmos hay orden hay relaciones entre las partes ¿verdad? y esto es lo que consideraba el arquitecto que entonces la arquitectura si quería ser bella tenía que ser como el cosmos relacionarse con la geometría con las matemáticas que se consideraban como el sumum de la ciencia ¿verdad? como las ciencias más elevadas a partir del siglo XVIII que se va a empezar a producir el cambio de la visión esta de la arquitectura inspirada en la antigüedad a lo que va a ser después la arquitectura moderna va cambiando esta justificación del diseño por ejemplo Lodger en el siglo XVIII no está saliendo la figura José a ver un ratito voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir voy a reiniciar mi powerpoint porque el powerpoint es que está en negro es que está en negro y voy a ir a la la figura que está en negro y voy a ir a la la figura y voy a ir a la ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Sí, bueno, a partir del siglo XVIII, con el movimiento de la ilustración, va a haber como una vuelta a querer justificar el diseño arquitectónico a partir de la estructura, se va a tomar el modelo este de la cabaña primitiva de vuelta, ¿verdad? Y con el movimiento moderno, bueno, la justificación del diseño va a venir de varios campos, ¿verdad? Esto que ven aquí, ¿alguien reconoce? A ver, no tengan miedo a hablar. Raquel Bael, ¿estás allí? ¿Podría ser el esqueleto de una estructura? ¿El esqueleto, sí? ¿Una estructura de qué? ¿Alguien reconoce este modelo famoso en la historia de la arquitectura? ¿Todavía no? Bueno, esto es un diseño de Le Corbusier que él llama la casa dominó, que es como un modelo base de estructura al cual se puede adecuar. Nos está mostrando aquí que la estructura de hormigón armado nos permite esta libertad, ¿verdad? De trabajar con pilares y lota y que la división para las particiones verticales sean totalmente libres e independientes, ¿verdad? La arquitectura moderna va a sacar la justificación del diseño de varios aspectos, pero principalmente del tema técnico estructural, ¿verdad? De las posibilidades sobre todo que ofrecen los nuevos descubrimientos del acero, el hormigón armado y del cristal para los diseños de arquitectura, ¿verdad? Vamos a profundizar en este tema de la justificación del diseño. No, nos vamos a quedar con esto, ¿verdad? Y un último tema que suele aparecer en las teorías de la arquitectura es el tema de los usos del pasado. Citruvio, por ejemplo, y los tratadistas del renacimiento, por ejemplo, basaban toda su teoría, o por lo menos la que se refiere a los edificios más representativos, en la utilización de los órdenes inspirándose en los edificios de la Grecia clásica, ¿verdad? Y Citruvio va a hablar de que se usan los órdenes para los templos, ¿verdad? El renacimiento, sin embargo, ya va a hablar de utilizar los órdenes para todos los edificios, ¿verdad? No solamente para los templos, ¿verdad? Bueno, también va a hablar del tema de los usos del pasado Locher, que es el que habló de la cabaña, y Locher va a tomar la iglesia gótica como modelo, sobre todo para indicarnos que la arquitectura debería tener esta claridad cultural que tiene un edificio gótico. Si ustedes se ponen a observar una iglesia gótica, es tan claro el funcionamiento cultural de todo, ¿verdad? Tan racional, tan a la vista está todo, y dice Locher que la arquitectura debería ser así en general, ¿verdad? El modelo de arquitectura, a lo mejor no es un modelo formal, pero sí el modelo conceptual, debería ser la arquitectura gótica con claridad cultural. Este concepto de Locher estoy contando acá porque es el que va a ser tomado por la arquitectura moderna, ¿verdad? Como una de las justificaciones del diseño o de una indicación de cómo debería estar en la arquitectura moderna. ¿Verdad? Siempre vamos a ver en la arquitectura moderna, no va a esconder, por ejemplo, la estructura. Raskin, teórico inglés, va a tomar también como modelo el gótico, pero no desde el punto de vista de la claridad cultural, sino de unas virtudes sociales que va a encontrar Raskin en el gótico. Y esto se va a transmitir también de alguna manera a la teoría del movimiento moderno. Sobre todo va a aparecer en esa idea de que la arquitectura, la buena arquitectura puede mejorar la sociedad o puede inducir a buenos valores a los ciudadanos, ¿verdad? Y el lector de Duque va a estudiar también el pasado, pero va a decir que no hace falta ni repetir los órdenes, ni copiar las formas del pasado, y la arquitectura tiene que ser... Yo le doy a estudiar el pasado simplemente para mostrarnos cómo la arquitectura siempre fue una resolución racional a un problema, ¿verdad? Esto también va a ir a formar parte del movimiento moderno. La arquitectura como la resolución racional de un problema. ¿El problema cuál es? Bueno, es el problema de habitabilidad, ¿verdad? Los primeros modernos también van a hablar del pasado, pero para rechazarlo, ¿verdad? Rechazar totalmente la arquitectura del pasado. Ya demasiados siglos de órdenes y de arquitectura clásica, ¿verdad? Para el movimiento moderno hay que dejar de lado todo eso y hay que idear todas unas formas nuevas, que son las que vemos aquí. Y estos son dibujos tomados de la obra del italiano Santellia en su arquitectura del futuro, ¿verdad? O sea que vamos a hablar siempre en la teoría de los gustos del pasado, ya sea para continuar o inspirarnos o para romper con ello, como en este caso, ¿verdad? Le Corbusier no va a hablar de copiar las formas del pasado como buen moderno, pero sí dice Le Corbusier que tenemos que estudiar la arquitectura del pasado para ver la poesía que existía en ella. Esto es el último capítulo de su libro Hacia una arquitectura, que es donde Le Corbusier manifiesta su pensamiento de cómo debería ser la arquitectura, y realmente es un capítulo que suele ser olvidado, ¿verdad? Le Corbusier nos dice que no tenemos que mirar la arquitectura histórica. Sí, nos dice que sí, tenemos que mirar la arquitectura histórica, y de ahí sacar esa poesía, o por lo menos inspirarnos para que nuestra arquitectura también tenga esa poesía que tenía la arquitectura histórica. Estos dibujos son del propio Le Corbusier que él hizo en un viaje que realizó antes, en su juventud, realizó al oriente, estuvo por los Balcanes, por Grecia, por Quiebra, y en donde vio o presenció toda la arquitectura griega, su esplendor, la ruina, ¿verdad? La arquitectura bizantina, y de la cual saldrían muchas de sus ideas después para su arquitectura. Otra contribución, bueno, de los usos del pasado, la hace Frank Lloyd Wright con su estudio de la arquitectura tradicional japonesa, que es lo que va a sacar Wright de la arquitectura japonesa tradicional, su integración con la naturaleza, y esto que vemos acá que no era común antes, la integración del espacio exterior con el espacio exterior. O sea que no tenemos que menospreciar las lecciones que podemos aprender de la arquitectura del pasado. No podemos considerar simplemente que ya está todo superado, porque la tecnología de hoy que es tan avanzada ya superó todo eso, no. Todavía podemos aprender lecciones de la arquitectura del pasado. Bueno, y por último vamos a ver una parte ya muy conceptual de los teóricos que es la de Ventura y también la inspiración en la arquitectura del pasado como para darle sentido, porque la gente como que, la arquitectura del pasado como que está en la memoria de la gente o en la forma de pensar de la gente y de repente es más apropiada que simplemente darles algo totalmente nuevo. Preguntas, comentarios hasta aquí. Podemos repasar entonces cuáles son los siete temas que suelen estar presentes en las teorías de la arquitectura, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan de cuáles son? ¿Alguien tomó nota? Yo anoté el rol de la arquitectura en la sociedad. Sí, muy bien. Por función del arquitecto, ámbito de las actividades del arquitecto, el código de conducta profesional, criterios para juzgar la excelencia de la arquitectura y la justificación del diseño. Creo que... Le faltó el último, el uso del pasado, ¿verdad? Son siete temas, usos del pasado, el estudio de la arquitectura del pasado. Son siete temas que suelen aparecer en las teorías de la arquitectura. No todas las teorías tocan todos los temas, ¿eh? Vamos a ver eso, lógicamente, ¿verdad? Algunas se dedican más a un tema, otras a otros temas, algunas tratan de ser más abarcantes. Muy bien, Leslie, a ver si ya aprendemos. Leslie, ¿de qué parte de México sos? Soy del centro del país, de Ciudad de México. ¿Del DF? Muy bien. Bueno, me imagino que hay maravillosa arquitectura para ver en el DF, no solamente la colonial, ¿verdad? Pues, sí, muy buena arquitectura, creo que en todo el país. Existe mucho lo que decía al inicio de la clase, que conservamos muchos aspectos culturales, como nuestras pirámides, es un patrimonio para nosotros. Pero la arquitectura sí es muy reforzada en México. Las edificaciones tienen pilotes enormes y muchos cálculos y tenemos que seguir muchas leyes para evitar, pues, cosas o tragedias como lo que pasó en Turquía o que a nosotros también ya nos han ocurrido. Claro, recuerdo yo el último terremoto grande en México del 85, ¿verdad? No, hace poco, en el 2018, hubo otro terremoto que también tiró edificaciones y murió mucha gente. Incluso se cayó, por negligencia, se cayó una escuela de niños de primaria en la cual la mayoría perdió la vida. Y hasta la fecha aún no sale. El arquitecto responsable de obra aún no sale de la cárcel por esa razón. Bueno, ya ven la importancia del tema de la seguridad, entonces. Y de adecuar nuestra arquitectura al sitio. Bueno, estamos entonces, ya vimos cuáles son los temas que suelen tocar las teorías de la arquitectura. Ahora vamos a iniciar un repaso a las teorías de la arquitectura. Un repaso histórico. Vamos a empezar hoy y vamos a culminar en la próxima clase. Es importante hacer este repaso porque ya vamos a ver cuáles temas se tocaron, qué se dijo sobre algunos temas, sobre otros temas. Entonces ya nos hace falta que nosotros tengamos que pensar todo de cero, ¿verdad? Decía mi profesora del colegio de Historia de la Filosofía que se daba antes en el último año de colegio, que me parece que ahora ya no se da más. Bueno, decía, no ella, decía el libro que usábamos, que era de un padre de un sacerdote de Salesiano en Kinaglia, que estudiar la filosofía de una disciplina es como pararse en los hombros de un gigante. Nos permiten ver mucho más lejos, ¿verdad? Con la experiencia de la historia, de los que ya estuvieron antes que nosotros. Bueno, voy a abrir otra presentación, un ratito. No sé si Pablo quiere hacer algún comentario. Bueno, el tratadista más antiguo, el que tenemos noticias, ya hablamos, ¿verdad? Marco Vitruvio Bolión, vivió aproximadamente del 80 a 70 antes de Cristo, al 15 antes de Cristo. Estoy dudando lo del 15 antes de Cristo, sí puede ser. Y su obra que llegó hasta nosotros se llama De Arquitectura, traducido al castellano como Los 10 Libros. De la arquitectura es aproximadamente del 20, del año 20 antes de Cristo. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene su tratado? Y es del 20 antes de Cristo. Exactamente podemos calcular, ¿verdad? Son 1043 años, ¿verdad? Bueno, cada libro toca un tema. Son 10 libros. Esta es la distribución. Libro 1, planificación de ciudades, arquitectura en general, formación del arquitecto. Libro 2, habla de todos los materiales de construcción. Es muy interesante leer esa parte, por más de que vivimos en otro país, en otra época, sin embargo, es muy ameno. Libro 3, templos y los órdenes. El libro 4, a la continuación del libro 3. Estos dos libros son los más importantes para el aspecto del que hablamos, del significado cultural de la arquitectura, ¿verdad? Libro 5, edificios civiles. Libro 6, edificios domésticos, habla de la vivienda. Libro 7, pavimentos, ornamentaciones. Libro 8, acueductos, provisión de agua. Miren, esto era también parte de la labor del arquitecto. Libro 9, las ciencias relacionadas a la arquitectura, astronomía, geometría, etcétera. Y el libro 10, las maquinarias. Se calcula hoy en día que aproximadamente un 30% de todo este bagaje teórico sigue vigente, sobre todo en la parte de la justificación del diseño, en los criterios para juzgar la excelencia de un edificio, en lo que se refiere a la formación del arquitecto, lo que el arquitecto tiene que conocer, ¿verdad? Esas partes del libro de Vitruvio siguen hoy en día vigentes. Vitruvio va a ser tomado de vuelta en el Renacimiento, con esa búsqueda que hubo de volver a la cultura clásica. Va a tomarse como modelo de la cultura clásica y va a aparecer justo un manuscrito completo de Vitruvio. Se va a encontrar en un monasterio en el 1415, creo, y va a ser la transcripción de ese manuscrito y la distribución va a ser como la serie de moda de la época. Esperaban ansiosos los intelectuales que aparezcan porque lógicamente había que hacer las transcripciones a mano, fue un poco antes de la invención de la imprenta, ¿verdad? Bueno, ¿y de qué habla Vitruvio cuando habla del tema de los templos y de la utilización de los órdenes? Vitruvio dice que para el edificio importante como es el templo, lo correcto es utilizar los órdenes. ¿Y qué toma Vitruvio como modelo para esa utilización de los órdenes? Los edificios griegos que tenía y en los cuales estaban todavía todos en pie cuando él vivía, ¿verdad? Esto está en... A ver, un ratito. Esto es o es el sur de Italia o es Sicilia, pero estos son los dos templos de Poseidón que están en lo que era la Magna Grecia, las colonias griegas que estaban en el sur de Italia, ¿verdad? Este que está al fondo es el templo de Hera y este también, los dos son dos templos de Hera de diferentes épocas, ¿verdad? Este es uno de los mejor conservados, el que está aquí. Este es más nuevo, ¿verdad? Estos son gráficos hechos a partir de las indicaciones de Vitruvio de cómo deberían ser los órdenes, ¿verdad? El orden... ¿Se considera que el orden dórico está inspirado en las proporciones de quién? A ver si me recuerdan. Eso sí ya dieron ustedes, ¿verdad? ¿El orden dórico tiene las proporciones de...? ¿Está alguien por ahí? ¿Del hombre sería? Del hombre, del varón, sí, es robusto, ¿verdad? Transmite fortaleza, ¿verdad? ¿Y el orden fónico, Larisa? De la mujer. De la mujer, el más gracil, elegante, ¿verdad? Y las volutas del orden fónico, supuestamente están inspiradas en los cabellos, ¿verdad? ¿Y el orden corintio, Larisa? ¿En las proporciones de...? ¿Alguien ayuda, Larisa? ¿Del maricón puede ser? No. ¿De qué? Del adolescente, que tiene unas proporciones diferentes, ¿verdad? Bueno, y de acuerdo a esto también Vitruvio dice cuando es apropiado utilizar cada orden, ¿verdad? El orden dórico, utilizarlo para dioses hombres, ¿verdad? Templos de Seul, por ejemplo, ¿verdad? ¿O por ahí también de alguna diosa que tenga alguna característica que podamos considerar un poco masculina, como es el Partenón, por ejemplo, del dórico? ¿Y a qué dios está dedicado el Partenón? A ver si me recuerdan. Atenea. Atenea. ¿Y por qué les parece un orden dórico para Atenea? Atenea era la diosa de la guerra. Entonces parecía más apropiado que el jónico gratis y elegante dedicarle un templo dórico, ¿verdad? Templo, el orden jónico para diosas mujeres, vamos a ver, para Diana, Afrodita, etcétera, etcétera. Y el orden corintio que se usaba sobre todo para monumentos conmemorativos, no se usaba en la época de Grecia clásica, no se usaba para los templos, se usaba para monumentos conmemorativos, uno de ellos que queda todavía en pie, hoy en día en Atenas hay uno, monumentos del Isísprato, por ejemplo. Los romanos sí ya van a usar el orden corintio en muchos edificios y van a combinarlos. ¿Cuál es la combinación que propone Vitruvio de órdenes? Estos son los tres clásicos griegos. ¿Qué órdenes propone Vitruvio de su invención? ¿Pudió un caer dado ya en el CTA? ¿Creo que el jónico era para adentro o algo así? Para los griegos clásicos sí, usaban en los interiores, por ejemplo. Pero Vitruvio, además de estos tres órdenes griegos clásicos que estaban a la vista en los monumentos griegos, propone dos órdenes nuevos que son el... Compuesto y Toscano. El compuesto y el toscano, muy bien. El compuesto que es una mezcla de jónico y corintio, y el toscano que es un dórico un poco más significado, ¿verdad? Vamos a ver, o van a ver ustedes si se ponen a leer por qué proponen esto. Bueno, porque el jónico y sobre todo el dórico tenían muchas exigencias con respecto a las relaciones entre los elementos, las proporciones, etcétera, que hacían que fuera complicado utilizar y es lo que van a hacer que se prefiera finalmente después más el corintio, el compuesto que tiene menos complicaciones de diseño, ¿verdad? Bueno, y habla Vitruvio de las proporciones que tiene que tener la columna con respecto al ancho del puste, con respecto a la altura, el entablamento, las proporciones que tiene que tener cada una de las partes del entablamento, la larquitraba, el piso, la cornisa, etcétera. Esto realmente, esto está dibujado aquí según las proporciones que da Vitruvio, este es el dórico, el fónico, el corintio, acá está el toscano, como les dije, es una simplificación del dórico en el sentido de que no tiene las estrías, pero sí tiene una baza, ¿verdad? Y justifica la utilización de los órdenes Vitruvio, diciendo que es la evolución natural de la arquitectura en madera a la arquitectura en piedra. Ahí vemos, por ejemplo, que este elemento, denuté en mi cursor, este elemento que se llama, no sé si ya vieron, triglifo, que es como un rectángulo que tiene unas canaladuras, es en realidad el viejo, el final de la viga que antes horizontalmente cruzaba el edificio de un lado a otro, ¿verdad? Y que se tallaba de una manera, bueno, esto al convertirse en piedra se convierte en el triglifo. Y el espacio que está entre los triglifo, que se llama metopa, bueno, es el espacio libre que había entre una viga y otra, ¿verdad? Que después ya se va a decorar también. Y aquí vemos una esquina del templo, ¿reconocen este qué templo es? ¿El Partenón, digo? Sí, el Partenón, que estaba todavía en pie, entero en época de Vitruvio, ¿verdad? Y digamos que fue uno de los modelos que toma Vitruvio para estudiar y dar las indicaciones de cómo debe ser la arquitectura de los órdenes, ¿verdad? Esto es, ¿qué orden es este Partenón? ¿De qué orden es? Recién hablamos. ¿Tarisa, estás allí? Sí, profesor. ¿De qué orden es esto que estamos mirando? ¿Ordendórico? Ordenendórico, así mismo. Capitel sencillo, ¿verdad? El ábaco y el equino este y el priso conformado por triglifo y metopa. Bueno, todo esto habla Vitruvio en su libro y da la base para la cual después se va a hacer la arquitectura por siglo, ¿verdad? Toda la arquitectura que va a venir posteriormente, como vemos en esta foto, va a utilizar estas indicaciones de Vitruvio y la reinterpretación de Nacentinta para seguir haciendo arquitectura hasta, digamos, mediados del siglo XX prácticamente, ¿verdad? Esto que vemos acá abajo que es el Capitolio de los Estados Unidos, este es un banco, Ibernia National Bank, creo que está en Inglaterra, estas son viviendas particulares, esta es una calle de cualquier ciudad puede ser, ¿verdad? O sea, toda esta forma de hacer la arquitectura partiendo de los órdenes va a tener una influencia pero incalculable a lo largo de los siglos y prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Hasta a Japón ustedes se van y van a encontrar también edificios clásicos, ¿verdad? Basado en la arquitectura clásica griega y basado en las indicaciones del uso de los órdenes que nos da Vitruvio y los renacentistas. No nos quedaron documentos de los griegos que digan cómo se tienen que utilizar los órdenes. Lo que hacen Vitruvio y los renacentistas es estudiar, Vitruvio estudiar los edificios existentes, los renacentistas estudiar las ruinas y de allí intentar sacar cuáles fueron las reglas. de los griegos, ¿verdad? Y esto es un ejemplo también en el Paraguay, ¿verdad? De cómo la arquitectura, esa clásica se siguió utilizando. Esta es la catedral, el palacio de gobierno, el panteón. Estos tres edificios que acabo de nombrar, ¿de qué siglo son? Catedral, palacio de gobierno, panteón. ¿En qué año fueron construidos? ¿En qué siglo, por lo menos? En 2018 puede ser. En el siglo XIX realmente. Nosotros tenemos nuestra arquitectura clásica un poco posteriormente a los demás países, porque como era una colonia olvidada de Paraguay, no había arquitectura significativa prácticamente antes de la independencia, muy poco. Y este Banco Nacional de Fomento que está acá, anteriormente Banco del Paraguay, ¿en qué año se construyó? ¿En qué siglo, en qué década, por lo menos? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguna idea? Vájate un poco a visitar este edificio. Es uno de los mejores edificios del país. No solo en los materiales, sino espacialmente. Tiene un pool de operaciones de triple altura muy interesante. Nadie tiene idea de qué año se construyó el Banco de Fomento. ¿Qué dicen? ¿Siglo XIX? ¿Siglo XX? ¿Qué les parece? Bueno, es del siglo XX, 1943 creo que se inauguró. La época del gobierno de Eugenio Morinio. ¿Ven cómo este tema de la arquitectura clásica va a seguir presente en la arquitectura hasta bien avanzado del siglo XX? Incluso, a ver si tenemos acá, un ratito. Incluso va a surgir todo un movimiento a finales del siglo XX, que es el postmoderno que va a volver a tomar toda esta arquitectura, pero ya como un tema de ironía, de broma, de repente. Esto que ustedes ven acá es la arquitectura de lo que llamamos el movimiento postmoderno, década del 70, década del 80, en el cual un poco como reacción, no un poco, bastante como reacción a la historicidad del movimiento moderno. Los arquitectos empiezan a tomar otra vez como referencia a la arquitectura griega clásica. Totalmente sacada de contexto a veces, como en este edificio con su frontón allá arriba, con su columna, esta columna que tiene, esa especie de pilastra que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 dólares. O como en este caso, esta de la plaza de Italia, de Charles Mure, en Nueva Orleans, capitele de acero inoxidable, o en este caso, que eso ya es más una burla, esto que es algo de Disney, creo, en vez de los capiteles o de las karyatis o de los atlantes, hay unos enanos ahí sosteniendo el tímpano, ¿verdad? O el caso de esta obra de Ricardo Bofill, arquitecto español, que está afuera de París, conjunto monumental a Braxat, un edificio de departamento de vivienda de interés social, que se le quiere dar como un carácter así imponente, monumental, con esta recreación de columnas plásticas, pero con cristal, como ven acá, hay unos capiteles allí arriba, ¿verdad? Es entonces importante que conozcamos los arquitectos, sobre todo a esta parte de la arquitectura, que parece que, podríamos decir que está superada, pero tanto incluyo en la historia de la arquitectura, que es importante que conozcamos esto, y como les dije, además es importante conocer a Vitruvio, porque tiene partes que son perfectamente vigentes. Lo de los órdenes podemos decir que ya no, pero cuando habla de la formación del arquitecto, cuando habla de la ética del arquitecto, cuando habla de la utilización de los recultos, es muy actual el texto de Vitruvio. Y como les dije también, es muy fácil de leer. Supongo que hay una biblioteca de la facultad, yo tengo acá un ejemplo, pero yo me imagino que hay también una biblioteca de la facultad. Y supongo que hay PDF corriendo por todo el mundo, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, después de Vitruvio, ¿qué tratadista aparece en la historia? Hay tratadistas bizantinos, góticos, ¿qué les parece? ¿Ya vieron también eso en el C.P. Abra? No nos quedan textos. Por más de que la arquitectura gótica y la románica son sumamente complejas, la bizantina también, y de que obviamente tuvieron que haber tenido manuales, no nos quedan, no nos llegaron sus manuales. Porque en esos momentos, en la ancien de Jim se trabajaba con el tema de los gremios, ¿verdad? Cada gremio era celoso de su labor, entonces eran documentos secretos que solamente se pasaban de maestro a aprendiz, y bueno, como tales se perdieron, ¿verdad? No nos queda, pero seguro que hubo, que tuvo que haber habido, ¿verdad? La arquitectura gótica, por ejemplo, tan compleja, tuvo que haber necesariamente tenido una documentación teórica. No nos queda, tenemos que esperar hasta el renacimiento para que aparezcan los siguientes tratadistas, ¿verdad? Y la estética de esta clásica, la utilización de los órdenes va a dominar desde los siglos XV al siglo XVIII. Y el primer tratadista que aparece o del que tenemos noticias después de Vitruvio es León Batista Alberti, ¿verdad? italiano, y su libro se llama De Reedificatoria, es de 1450, está escrito en latín todavía, porque ustedes saben que el latín era la lengua de la cultura a finales de la media y comienzos del renacimiento. Se imprime en 1485 y se trata sobre todo de un intento de poner al día el tratado de Vitruvio. Como ya habíamos visto, se había encontrado una versión completa de Vitruvio unos años antes, en 1415, en un monasterio en lo que hoy es Suiza, en Saint-Galc, y se habían hecho copias de eso y había estado circulando eso entre los pensadores. Y bueno, era parte de todo ese movimiento por volver a la actividad clásica, que es lo que llamamos hoy en día el renacimiento. Y Alberti trata de poner al día a Vitruvio para su tiempo y también trata en su tratado de darle un nuevo lugar al arquitecto y a la arquitectura dentro de la sociedad. Trata de que el arquitecto sea considerado como un caballero, como un intelectual, al mismo nivel que los filósofos, que los poetas, y no ya como un artesano, como había venido siendo hasta entonces, durante la Edad Media, ¿verdad? Le trata de sitiar al arquitecto como uno de los intelectuales de la sociedad, ¿verdad? Bueno, también habla, algo que no es de Vitruvio, que habla Alberti, que es la utilización de la geometría como principio ordenador de la arquitectura. Y ahí vemos entonces los tres aportes principales de Alberti a la teoría de la arquitectura. Uno, tratar de poner al, de ayornar el tratado de Vitruvio al renacimiento, y con ello la utilización de los órdenes y la importancia de la utilización de los órdenes. Dos, darle un nuevo lugar al arquitecto en la sociedad, al arquitecto como un teórico, como un intelectual. Y tercero, esta utilización de la geometría como base del diseño. Esto vuelve a ser Santa María Novela, que ya les mostré en los otros dibujos, solo que este es como un bosquejo con colores, de vuelta mostrándonos cómo se organiza según formas puras, ¿verdad? Toda la fachada de Santa María Novela está inscrita dentro de este cuadrado. Este cuadrado está dividido en cuatro cuadrados, de los cuales los dos inferiores forman el cuerpo de la nave central y las laterales, y este cuadrado superior es la nave central, que es más alta. Esta voluta, que es un invento de Alberti para unir las naves centrales con las laterales, también está inscrita dentro de un cuadrado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Profesor, ¿ese edificio también tiene la proporción áurea? Bueno, también tiene proporción áurea acá, por ejemplo, ¿verdad? Esto que está acá es proporción áurea. La ubicación de esta cornisa acá está sacada de proporción áurea. Este es un rectángulo áureo y este es otro rectángulo áureo. Muy bien, por ese aporte. Y este otro rectángulo también es un rectángulo áureo. ¿Ya dieron rectángulo áureo en CPA, ahora? ¿Verdad que sí? En primer semestre, ¿dimos? ¿En primer semestre, en qué materia, en historia, 1? Matemática aplicada. En matemática aplicada, viene rectángulo áureo. ¿Y cuál es la característica del rectángulo áureo Luis Iglesias, ya que estamos...? Su módulo es 1,618. ¿Y de dónde sale ese módulo? En realidad es que se repite mucho en la naturaleza, en varias cosas, o sea, en las plantas, en las caracolas, se repite y se le conoce como proporción divina. ¿Y qué es la proporción divina? El concepto todavía no me dijiste. A ver si alguien sabe. 1,618 es si yo divido el lado mayor, dividido el lado menor, ¿verdad? Sí, ese es el módulo. ¿Y de dónde sale eso? Tu profesora matemática aplicada tendría que haber explicado que sale de una relación en la cual... La relación entre el lado mayor y el lado menor, lado mayor L maldúscula, dividido L minúscula, es igual a la relación que existe entre la suma de los dos lados y el lado mayor. No sé si se entiende. A ver, voy a tratar de escribir acá. Tengo acá el lápiz, a ver cómo puedo escribir. No sé por qué no me deja, a ver. Acá podemos escribir. Lado mayor dividido lado menor, que le vamos a llamar L minúscula, es igual a... Lado mayor más lado menor dividido lado mayor. ¿Se entiende? La relación que hay entre el lado mayor y el lado menor es la misma relación que hay entre la suma del lado mayor y el lado menor y el lado mayor. Esto en otro día podemos desarrollar un poco más, ¿verdad? Esta es la proporción a u de a... El tema es que en una recta... Dividida en tres partes. En dos partes. En tres partes. A, C y A, B. O sea que A, C es igual a A, B más A, B, C. ¿Qué significa eso? Que la recta A, C, que está constituida por tres fracciones iguales, dos de ellas, más una de la otra, es la suma del total. Aunque usted no lo crea. Acá encontré un... Cuatro. ¿Y le pusiste L? Lado mayor. Sí. Lado mayor, ¿qué quiere decir? A, C. Sí. A, C. Sí. Es la recta. Podemos parar la próxima palabra en un gráfico. L. L. Más lado menor. No. Esto para vos tiene otro nombre. Vamos a hacer con un gráfico en la próxima clase para que no se confunda, Pablo. Yo te cuento que... Revisan poquito eso. No, pero esto está bien. Absolutamente seguro. No hay nada que dudar acá. Pero vamos a hacerlo con un gráfico para la próxima clase. Bueno, los aportes de Alberti. Terminamos ya con esto, me parece. Consideración del estatus del arquitecto. Formación más intelectual y artística. Esto es un aporte que de repente va a producir un problema, ¿verdad? A lo largo de los siglos el arquitecto se va a distanciar del aspecto técnico y del siglo XV al siglo XVIII prácticamente no va a haber avance técnico. Porque el arquitecto va a estar más concentrado en su parte intelectual y artística, más en la utilización de los órdenes, ¿verdad? Y también un aspecto importante de Alberti, de aporte de Alberti, es los beneficios que la buena arquitectura proporciona a la sociedad. Y Alberti habla en el sentido de que la buena arquitectura es inspiradora de virtudes cívicas. Y también habla de algo que solemos tocar. El tema de que la belleza de los edificios incluso puede inspirar al enemigo a respetar y no destruir los edificios. ¿Qué les parece a ustedes esta idea de Alberti? ¿Les parece que es real? ¿Qué les parece? ¿Que un edificio... Yo creo que... ¿Qué? Yo creo que esto va en función con la cultura de cada sociedad. Porque si bien es que, por ejemplo, a un lugar donde nunca se ha visto una construcción de arcilla o de barro, quizás si le tengan más razón de que es algo desconocido, a diferencia de que, pues, estén acostumbrados quizás al hormigón armado o a las estructuras metálicas. Entonces, todo esto contiene al enfoque del diseño que nosotros le demos a los espacios. Porque si es atractivo, creo que sí genera un respeto en la sociedad. Sí, depende de la cultura. Pero les cuento un caso en el que realmente lo que dijo Alberti se cumplió. Cuando los nazis tienen que dejar París porque está avanzando el ejército aliado, en 1944, Hitler le ordena al gobernador militar alemán que está en París que destruya París. Y para el efecto se instalan toda una serie de cargas de dinamita en los monumentos más importantes de la ciudad de París. ¿Y qué pasó? Que este gobernador militar que había estado ya unos cuantos años en París amaba tanto la ciudad de París o estaba tan impresionado por su belleza que le desobedeció a Hitler y no destruyó la ciudad antes de que entren las tropas aliadas. Entonces sí realmente tuvo en cierto sentido razón Alberti cuando habla de que una arquitectura bella, una buena arquitectura va a hacer que el enemigo la respete y no la destruya. En algunos casos sí se puede dar. Este gobernador militar, por supuesto, fue preso, liberado al terminar la Segunda Guerra Mundial. No, un poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y años después fue condecorado por el gobierno francés porque algo como que se le debía que no se haya destruido la ciudad de París. Hay una novela y una película basada en este hecho que se llama Art de París, así es una interrogación. Una película clásica, creo que de los años 60, muy buena. La verdad que nos cuenta toda esta historia, por ejemplo. Pero es como dijo la compañera. Película excelente. Sí, muy buena película. Depende de la cultura porque vimos, por ejemplo, como los talibanes destruyeron tantos monumentos milenarios que había en Afganistán, esas tallas en piedra, porque representaban seres humanos. Para el islamismo está prohibido representar el ser humano, eran representaciones del ser humano. O sea que depende todavía de una parte cultural. Pero digamos que algo de eso se puede innumbrar de que Alberti sí tenía razón, ¿verdad? En algunos casos, por lo menos. Bueno, es nuestra hora, ¿verdad? Sí, la una.